Hola a todos Hola a todos, soy Elab y le doy la bienvenida a un nuevo episodio en System Insight. Va a ser un video podcast porque lo voy a poner en video en YouTube y lo voy a poner en podcast en audio, o sea en formato audio en el podcast de System Insight como he hecho en otras ocasiones. En el caso de hoy pues estoy hablándoles desde KD Neon User Edition, en este caso sobre Bionic, o sea sobre la versión 1804 de Ubuntu y les quiero comentar un poco acerca de mi experiencia con esta distribución en las últimas semanas. Si me están siguiendo por Twitter, si me están siguiendo por los grupos de System Insight en Telegram, pues sabrán que hace unos días, una semana ya más o menos, que pasé a KD Neon y una semana después la pregunta es ¿Extrañas Arch Linux? Así que vamos a empezar ya. Pues esto es KD Neon, que lo instalé en mis dos ordenadores, o sea en mi Lenovo y en la PC de escritorio. Lo puse en este caso una usando el método que ya mostré de cómo actualizar de la versión actual de KD Neon a la 1804 y en el caso del escritorio, en esta PC donde estoy haciendo el video, pues lo instalé usando uno de los ISOs que los desarrolladores de KD pusieron a disposición de los usuarios para que probáramos. Les puedo decir desde ya que ese ISO, aunque supuestamente es una beta, aunque supuestamente es de prueba, es 100% funcional, no tiene ningún problema, más de una persona lo ha usado, lo ha instalado y no tiene problema alguno. Eso sí, si quieres ir al seguro, prueba primero una máquina virtual y te ahorras los posibles y futuros problemas. Entonces puede que alguien se pregunte ¿Por qué KD Neon? ¿Por qué KD Neon si tú has sido usuario de Arch Linux por más de 7 años prácticamente? Bueno, el primer y principal motivo de usar KD Neon o de pasarme a KD Neon es que en esencia esta distribución es la oficial del proyecto KDE. Con lo cual, lo último en Plasma, lo último en KD Applications, o sea en aplicaciones de KDE, estará en esta distribución casi que primero que en cualquier otra. Eso es una ventaja para mí y es fundamental, porque básicamente mi principal motivo para usar Arch Linux siempre ha sido estar autorizado al último. Pero realmente lo que yo siempre he necesitado tener más actualizado a su última versión es el escritorio, no tanto así como las aplicaciones apartes como navegadores, como no sé, reproductores de audio, cosas así. Eso nunca me ha mentalizado tanto, pero el escritorio como tal, en este caso Plasma, siempre querido tenerlo actualizado a la última versión. Y ese era uno de los principales motivos por el cual yo usaba Arch Linux, bueno, también el tema de Pac-Man, la rapidez, AUR, que es algo también que se extraña. Pero básicamente, si ya tengo el escritorio actualizado con KD Neon, ya todo lo demás se me hace un poco, pues, circunstancial. Ya no es tan, digamos que no es tan prioritario todo lo demás. El otro motivo por el cual uso KD Neon es porque al tener base Ubuntu, pues, esto posibilita, esto facilita el poder utilizar un montón de programas, un montón de aplicaciones que están disponibles solamente o inicialmente para Ubuntu. O para todo lo que es .deb, ya sea Ubuntu y ya sea Debian, pero básicamente Ubuntu. Además de que en caso de muy, muy, de mucha necesidad, que no encuentre una aplicación en los PPA, pues, tenemos los ahora famosos Snap, que aunque en la vida es muy real, no me ha dado muy buena experiencia últimamente, pues, es una opción más. O sea, muchas, muchas aplicaciones, muchos desarrolladores están haciendo paquetes Snap de sus aplicaciones para Ubuntu. Sí, Snap se puede usar en Ash Linux, se puede usar en otras distribuciones, pero bueno, nada mejor que usarlo en la distribución de donde nació el sistema de paquetes. O sea, en este caso Ubuntu. Esos son básicamente los dos motivos principales por los cuales uso Cadeneon ahora mismo. Primero, Plasma actualizado con sus aplicaciones y el abanico de aplicaciones que se pueden encontrar para Ubuntu. No me hace falta más nada, me hace falta un escritorio estable, me hace falta una distribución estable en el cual poder trabajar sin ningún problema y Cadeneon me lo está ofreciendo. Ahora, dicho esto, vamos a ver un pequeño detalle que tuve y que quiero comentarles acá. Me estaba pasando que cuando yo abría o ejecutaba aplicaciones desde el menú o desde los lanzadores, GTK, pues, no me cargaba el global menú. Bueno, esto me estaba pasando con Inkscape, con Gene, no siendo así con Firefox, Thunderbird y LibreOffice, que sí estaban cargando el global menú normalmente. Esto era algo muy raro porque si entonces lanzaba Gene o Inkscape desde la consola, sí me cargaba el global menú. Entonces, pues, buscando por aquí y por allá y con la ayuda de Christopher Silva, un amigo de Telegram, de System Insight en Telegram, pues, descubrimos o él descubrió junto con otro usuario de Cadeneon que al parecer el problema era que Cadeneon estaba, o Plasma en este caso, no estaba agarrando las variables globales o las variables de entorno por algún motivo. Normalmente estas variables de entorno, tú las puedes poner, digamos, en el fichero .profile o en el fichero .bashrc o en el fichero .cdshrc, si usas cdsh. Y una vez que caiga el escritorio, pues, estas variables se ejecutan y no hay problema. Pero en este caso, en mi caso, muy particular, pues, no ha funcionado. No es un problema para todo el mundo. En el caso de Christopher, por ejemplo, él sí resolvió poniendo la variable, exportando la variable en el bashrc o en el .profile, pero a mí no funcionaba ni atrás y adelante. Entonces, este usuario junto con el otro usuario de Cadeneon descubrieron que al final, si poníamos el fichero en un directorio específico, pues, funcionaba. Yo les voy a dejar tanto para el que está escuchando como para el que está viendo en las notas cuál es el script que hay que ejecutar, o sea, cuáles son los comandos que hay que ejecutar y dónde hay que ejecutarlo. Pero en esencia, debe estar en el directorio .config.com slash plasma-workspace slash env de environment. Y dentro de ese directorio, creamos un script, un fichero con el nombre que uno quiera, .sh. y adentro le ponemos una serie de comandos que van a ejecutar o van a exportar las variables de app menú para que funcione el global menú en aplicaciones GTK. Repito esto se lo voy a hacer en las notas del programa para el que quiera hacerlo y por algún motivo tenga esta situación. Este ha sido el segundo problema que tuve con Caneon, el primero que tuve recién instalado era que por algún motivo el pulso de audio no estaba funcionando y bueno solamente tuve que ejecutarlo como demonio y ya estaba, no era tampoco complicarse la vida. Les recuerdo que cuando tu pones, osea al poner el fichero este volviendo al punto anterior para ejecutar las variables dentro de ese directorio, en ese directorio se guardan todos los scripts que se inician al inicio de la sesión, osea en las preferencias del sistema en inicio y apagado tenemos un apartado en plasma que es para agregar scripts o programas que se inician al inicio del escritorio. Una vez que añadimos ese script en ese directorio aquí nos va a aparecer ese script también en esta sección de las preferencias del sistema, nos va a aparecer ese script que podemos decirle si queremos que arranque al salir, al empezar, después de iniciar la sesión, etc. Ahí lo podemos configurar, lo podemos eliminar, etc. Todo eso se puede hacer de forma gráfica o desde la consola que eres mucho más rápido. Lo que me gusta de cada neón, aparte de lo que ya mencioné anteriormente, es que por ejemplo Thunderbird o Firefox ya vienen con sus parches para que el GlobalMenu funcione, con lo cual la mayoría de las aplicaciones que yo uso normalmente, incluso Audacity, Audacity que en Arch nunca logré que agarrara el GlobalMenu, pues en Audacity funciona perfectamente el GlobalMenu. Creo que si ejecutamos este script en Arch Linux y lo ponemos en el mismo directorio, es posible que Audacity también funcione. Así que si alguien tiene Arch Linux y quiere probar y me puede decir, por favor estaré encantado de recibir ese feedback. Porque era algo que realmente me molestaba un poquito de Arch en ese sentido, que no había logrado que funcionaran todas las aplicaciones. Para el caso de Firefox tenías que instalar el Firefox compilado por OpenSUSE, Thunderbird nunca encontré la forma de hacerlo, había un paquete en AUR, pero que se demoraba mucho compilando, en fin, todo un rol. Aquí ya estaba por defecto y es algo que a mí en lo particular me encanta porque ahora estoy usando el escritorio como si fuese Unity. Ya saben, panel arriba con los lanzadores en un panel a la izquierda. Y bueno, eso son cosas, son extras, son puntos extras que tiene KDN1. No sé si estaré aquí por mucho tiempo. Yo espero que sí. Hasta ahora no he tenido añoranza por volver a Arch. Es cierto que extraño un poco tener actualizaciones todos los días. Aquí no sucede, pero como les decía, me gusta que sea algo más estable. Y eso se nota, por ejemplo, en el único juego que yo prácticamente disfruto actualmente, que es el War Thunder, este juego que es de aviones, pues en Arch dejó de funcionar y aquí me está funcionando perfectamente. Así que cruzando los dedos, todo está marchando bien, todo está funcionando bien. Me gusta mucho que al tener base Ubuntu, pues ya la mayoría de las cosas son de fácil configuración. Todo está listo para que funcione las impresoras, para que funcione el periférico, etcétera. Todo está listo para funcionar. Así que me quedo un buen tiempo por KDN1 en este caso. No creo que, o sea, no creo, hasta ahora no he tenido necesidad de usar PPA, excepto el de NVIDIA, que el último drive que está en el repo es el 390 y en este PPA está el 396, si mal no recuerdo. Pero fuera de eso no tenía que usar más ningún otro PPA, de momento. La mayoría de las aplicaciones que uso las tengo ahí instaladas y todo está funcionando perfectamente. Así que ya les digo, me encanta KDN1, lo tengo en mis dos equipos principales, ahí los voy a tener por buen tiempo. Ya si extraño un poco Arch, pues básicamente lo que haré es hacer instalador en el laptop, para quitarme un poco la nostalgia, o a cogerla en modo de prueba, para probar estas cosas que estoy mencionando. Pero por lo menos mi computadora principal, que es la de Stop, la de escritorio, se va a quedar sin problemas. Y nada más, esto era lo que quería comentarles en este video podcast, la satisfacción que estoy teniendo con KDN1, que no he tenido ningún problema, que no he tenido ningún, nada, o sea, no he tenido nada de imprevisto, aunque deja pensar. Bueno, sí, tengo otro problema. Otro problema que es que OBS Studio, cuando lo ejecuto solo, o sea, lo ejecuto por primera vez, me parpadea la pantalla, me parpadea la pantalla. Sin embargo, si tengo abierto simple Skin Recorder, que es con la aplicación que estoy grabando en el escritorio ahora mismo, deja de parpadear. Yo recuerdo que simple Skin Recorder, cuando tú lo ejecutas por primera vez y lo usas Nvidia, o Nvidia, él te da una opción de desactivar o activar no sé qué historia, ahora no recuerdo bien, para que los videos no tengan problemas. Y al parecer, al estar simple Skin Recorder abierto, pues ese problema se evita. Tengo que averiguar bien que es lo que desactiva siempre. Skin Recorder, para ver si OBS me funciona mejor, porque a la hora de hacer un directo o lo que sea, pues esta es la herramienta que normalmente yo estoy usando. Y nada más, eso era prácticamente lo que quería comentarles. Es un video podcast muy cortito, pero para transmitirles mi satisfacción con respecto a AcademiaO. Me preguntaron en Twitter si yo recomendaba esta o recomendaba Arch. Aprovecho para responder aquí públicamente y decir que, si tú eres un usuario que está buscando una distribución estable con lo último en plasma, pues AcademiaO es para ti. Si tú estás bien con Arch, si tienes ningún problema, pues quédate en Arch. Yo, ambas, o sea, yo recomiendo cualquiera de las dos, en cualquiera de sus variantes. Pero ya te digo, para más estabilidad con lo último en plasma, AcademiaO. Para los últimos paquetes, alguna posible inestabilidad o cualquier problema que pueda surgir, pues Arch. Así que así lo dejo la cosa. Ya saben, no contactadme. Soy arrobalardeveloper en Twitter, arroba system-insight en Twitter también. En los grupos y canales de Telegram de System Insight me pueden encontrar. Así como en la web de System Insight, por supuesto, www.systeminsight.net y el podcast que está en podcast.systeminsight.net. Y eso es todo por ahora. Gracias por ver, escuchar y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!